Quiero anunciar oficialmente mi etapa de definición, etapa de definición 2017 Van a ser 12 semanas, 90 días, este es el punto de partida 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 No fallé con ni un solo entrenamiento, no fallé con ni una sola acción de cardio Mis macros estuvieron bastante bien durante todos los 90 días Si hubo uno que otro día que si me pasé mis macros No soy perfecto, soy humano también Pero a fin de cuentas tuve bastante buenos resultados Ahora lo que sigue no voy a empezar a comer otra vez como si nada Porque entonces ganas muchísima grasa Y a todos los que estén conmigo haciendo esta etapa de definición Para comer yo más o menos lo que yo quiera Pero si voy a estar cuidando mucho las cantidades Y después de esos 2-3 días, voy a regresar otra vez a tener una dieta muchísimo más estricta en cuanto a calorías y macronutrientes Y voy a seguir obviamente también con el cardio Y voy a ir poco a poco quitando un poco de cardio y también agregando un poco de comida Y este es el protocolo para dejar la etapa de definición, volvernos a regresar a la etapa de volumen, transicionar a la etapa de volumen poco a poco Entonces tengan muy muy en cuenta, eso es importantísimo Pues para sacar el mayor potencial de tu metabolismo Entonces es ir disminuyendo poco a poco el cardio Y ir agregando poquitas calorías al día Estamos hablando de 5 a 10 gramos de carbohidratos al día Agregar, ese va a ser el protocolo Pero bueno, por estos 2 días, 3 días, si voy a estar comiendo un poco más lo que yo quiera No, obviamente no en cantidades enormes Pero sí, sí es bueno tomarse 2-3 días de descanso Y luego ya volver otra vez al trabajo, digamos Entonces bueno, ahorita les voy a mostrar mi desayuno el día de hoy Muy 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 normal, bastante limitado todavía Pero al rato me voy a ir a disfrutar una deliciosa hamburguesa que también les voy a estar enseñando Y por cierto, este protocolo de transicionar de etapa de definición a etapa de volumen Que es importantísimo, se le llama dieta en reversa o reverse diet Reverse dieting Pueden investigar todo al respecto Es sumamente importante para no simplemente volver a acumular toda la grasa que teníamos Y quizás un poco más o quizás hasta en un tiempo más rápido Entonces es muy muy importante saber transicionar Cuando estás a esos niveles de grasa corporal, tu metabolismo está destrozado Lo que mucha gente no sabe es eso Porque al tú ingerir tan poquitas calorías Tu metabolismo se empieza a adaptar a... Se empieza a ser más eficiente para gastar también menos Está entrando menos, entonces lo que el metabolismo quiere hacer es gastar cada vez menos Estás teniendo un gasto muy 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 leve Y de repente si entran todas las calorías Pues va a haber ahí un desequilibrio tremendo y vas a ganar toda la grasa Pero bueno, dieta en reversa, reverse diet Chequenlo, es bastante bastante interesante Bueno, para el desayuno de hoy tenemos 250 gramos de claras de huevo Un pan tostado con queso crema, queso filadelfia Y un plátano Sería todo Y pues bueno, ahí está como pudieron ver Disfruté muchísimas hamburguesas, estuvo deliciosa Y no es como que en la etapa de fisio no haya comido cosas ricas de repente, pizza, etc. Pero definitivamente sí fue como ya me quité un estrés de encima básicamente Sobre todo la última semana fue muy muy extrema Esta última semana aumenté un poco el cardio para esta última semana Entonces estaba haciendo como 4 sesiones de cardio list y mi sesión de HIIT Eso sí estuvo bastante pesado Pero pues bueno, ya terminó Ya me quitó un estrés de encima Sí sigo controlando bastante la comida como les comentaba Con la dieta en reversa Pero bueno, ya no tengo esta cuestión de estar perdiendo grasa y estar preocupado por eso Y pues bueno, si tienen más dudas de la dieta en reversa Cómo funciona todo eso, no se preocupen Yo aún así voy a seguir haciendo videos Voy a estar también documentando todo ese proceso de cómo regreso a etapa de volumen Y pues estoy muy emocionado por volver ya a etapa de volumen Claro que va a ser muy muy lentamente Voy a seguir definido por un buen tiempo Quiero ya estar enfocado en otras cosas, no en mi físico Eso puede llegar a ser bastante desgastante, superficial Entonces no, te llegas a atar La verdad es que sí te llegas a atar Yo ya estoy muy emocionado por concentrarme en el rendimiento en el gimnasio Incrementar mi fuerza en los levantamientos Estoy muy muy emocionado porque quizás vaya a entrar a un programa de fuerza Estoy considerando Wendler 531 Es un excelente programa de fuerza Pero bueno, por el momento quiero recuperar mi fuerza A donde la tenía cuando empecé mi etapa de definición Y ya de ahí veré qué hago Ya quiero ver otras cosas, ya quiero hacer otras cosas Incrementar mi peso muerto Incrementar mi press bank Incrementar mi sentadilla Y mi press militar Eso va a ser prioridad Prioridad número uno Y también obviamente seguir mejorando mi físico Viendo ya mi cuerpo definido puedo ver cuáles son mis puntos débiles Cuáles son mis puntos fuertes Esa etapa de definición me fue mucho mejor que en mi primera etapa de definición Y pues bueno, quiero agradecerles a todos muchísimo por todo el apoyo que me han dado Tanto aquí en YouTube como en redes sociales en Instagram La verdad es que con todo el apoyo de ustedes esto se hace mucho más fácil Y pues sí, agradecerles muchísimo, muchísimo de veras, sinceramente los aprecio muchísimo Agradezco todo el apoyo que me han dado aquí en mis videos, en los comentarios, todo Y pues muchas gracias también por estar al pendiente, estar viendo los videos Y pues nada, este sería el final de etapa de definición 2017 Les agradezco muchísimo a todos y pues nos vemos en el próximo video Muchas gracias